¡Uy! 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 ¡Bienvenido a todos! ¡A un único marido! ¡Fascinante! ¡El juego del caballito! ¡El pata americano! ¡Uy! 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 ¡Crime y estoy bailando! ¡Unueve uno de los pasos de reír. ¡Estoy gozando! ¡Bailando... ¡U! ¡Déstopia como baila! ¡U! ¡Bailando... ¡Bailando зам знаете... ¡Bailando... ¡Suscríbete! Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo de fin me olvidar Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo de fin me olvidar Las culpas que vivo Tampoco mi alma Si no encuentro la luz en paz Sé de quién No las tenemos Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al lado Al gato y al lado Jugabas con mi amor Al gato y al lado Sin consideración Al gato y al lado Jugabas con mi amor Al gato y al lado Sin consideración ¡A los paulillos ya partan! ¡Arre, macho! Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo de fin me olvidar Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo de fin me olvidar Me voy, me voy, me voy, me voy Y al cumpleaños De Valerina